Hola amigos de la prensa y amigos en general, desde ya les digo que estoy festejando los 103 años de mi adorada abuela, la señora Eva Mange Márquez. Desafortunadamente ha sufrido una merma en su salud y yo me encuentro en este momento atendiendo este asunto para determinar el motivo de la disminución de su salud. Agradezco su interés, no les he podido contestar por esto, no puedo hacer entrevistas en este momento, pero yo los tendré al tanto. Ella afortunadamente está bien. Les pido una oración por ella y por mí. Gracias por su interés y por su cariño. Hola amigos de la prensa y amigos en general, desde ya les digo que estoy festejando los 103 años de mi adorada abuela, la señora Eva Mange Márquez. Desafortunadamente ha sufrido una merma en su salud y yo me encuentro en este momento atendiendo este asunto para determinar el motivo de la disminución de su salud. Agradezco su interés, no les he podido contestar por esto, no puedo hacer entrevistas en este momento, pero yo los tendré al tanto. Ella afortunadamente está bien. Les pido una oración por ella y por mí. Gracias por su interés y por su cariño. Hola amigos de la prensa y amigos en general, desde ya les digo que estoy festejando los 103 años de mi adorada abuela, la señora Eva Mange Márquez. Desafortunadamente ha sufrido una merma en su salud y yo me encuentro en este momento atendiendo este asunto para determinar el motivo de la disminución de su salud. Agradezco su interés, no les he podido contestar por esto, no puedo hacer entrevistas en este momento, pero yo los tendré al tanto. Ella afortunadamente está bien. Les pido una oración por ella y por mí. Gracias por su interés y por su cariño.